Juan, ¿cuál es el trabajo de cómo me llamo? No, y luego Montaña. Montaña, a ver. ¿Por qué no empieces? No, no sé cómo está. ¿Cómo se llama esta? Uno es cuando van a la... ¿Cuándo van a la... ¿Me entiendes? Es que cuando van a los unos. ¿Los alpinistas? ¿Everes? Para usted el Everest. Pero hay otra, pero es un poco más. ¿Chica? Antes la montaña y yo. ¿Everesita? ¿No? Y retrocede dos casillas. ¿Pues ahora hay una? ¿Era la misma, no hay otra o qué? ¿Everes cómo? El monte. El monte es una montaña. El monte que estuvo creciendo. Montaña. El monte es ahora es... Montaña. Montaña. No, montaña no es un monte. Igual no a ti no. Nada. Ni me lo instituvió. No, 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 no. Entonces, pregúntate entrenamiento. Es para todos. Es para todos. Escoge su... Un tema. Un tema. Pretextos comunes para no entregar la tarea a ti. Se la comió mi perro. ¿Esa? Se la comió mi perro. Lo cortó mi lápiz. Me miré el perro no estaba. Me quedé dormida. Niña. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Y los pretextos que decías para no hacer la tarea? ¿Por qué no hiciste la tarea? Me pico mamá y mamá. Llegué tarde. Pretextos. ¿Qué? Nunca fui a la escuela. Esa. Mejor participo para la escuela. No fui a la escuela. Dice, si eliges la segunda categoría de educador, a tu izquierda define la palabra que mencionas correctamente. Después escogí la primera. La primera salió una. ¿Sabes quién será una? No. No. ¿Por qué la tienes así? Y es con esta. Dale. La puedes dejar porque ya es tu turno. ¡Mata acá! ¡Ay no! No lo quiero dejar.